Bueno, si no fuera por, y cada uno ponga lo que quiera, puntos suspensivos, si no fuera por. Podrías acercarte, un poco más, podrías desnudarte, un poco más, podrías excitarte, un poco más, podrías arriesgarte, alguna vez podrías disociarte, alguna vez podrías desnudarte, alguna vez. Podrías divertirte, podrías sumergirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo, si no fuera por. Podrías conquistarme, podrías trastornarme, podrías provocarme, si lo quisieras. Podrías motivarme, podrías invadirme, podrías vulnerarme, si lo quisieras. Podrías divertirte, podrías sumergirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo, si no fuera por. De vez en cuando, 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 de vez en cuando. Podrías intentarlo, de vez en cuando Podrías entenderlo, de vez en cuando Podrías invertirte, de vez en cuando Podrías sumergirte, de vez en cuando Podrías intentarlo, de vez en cuando Podrías entenderlo, si no fuera amor De vez en cuando Si no fuera amor De vez en cuando Si no fuera amor De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando